Bueno, doctora Feriado, estamos como más tranquilos, hay tortita y mate. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Variado, de drogar sin cumpleaños. Bien, vamos, adelante. Claro, ahí va, cumpleaños. No, hoy es nuestra columna número 50. Hoy también es como un número... Es como un número redondo. Exactamente, como las bodas de oro de la... ¿Columna número 50? Es la columna número 50, estamos muy próximos al año de esta columna, que empezó un 8 de marzo. Es verdad, el programa empezó el 7. Exactamente, y al otro día empezó a peporro el 8 de marzo. Claro que le tocó, estaba todo el programa armado y no había co-conductora. Fue el debut de Brenda Ghiberti. Exactamente, fue un gran día. En realidad yo creo que ese día empezó el programa, pero bueno, está bien. Bueno, bueno, bueno. No es porque quiere decir que justo estaba yo, pero... Un poquito. Fue como un segundo comienzo que tuvo algo... Estuvo... Creo que está bueno hacer como un repaso en estos 50 programas que tuvimos de la cantidad de cosas que pudimos ir charlando, que me parece re importante y hoy veía noticias que creo que en la página de PLH está colgado que a partir de ahora Twitter permite publicidades de cannabis, por ejemplo. Ok. O sigue pasando, igual que por ejemplo en otras plataformas o redes sociales como Instagram, hablar de drogas, de sustancias, de cannabis, sigue estando bañado. De hecho, Ina, la chica de Chill and Safe, cada tanto tiene que abrir otra cuenta de refuerzo porque desde las redes sociales tienden a dar de baja todavía estas cosas con esta lógica. Entonces yo me ponía a pensar cómo festejo que tengamos este espacio donde se democratiza la información y donde podemos hablar de estas cosas. Sin ir más lejos, no se hizo mucha noticia de esto, pero desde la semana pasada salió una nota de un periodista, Luis Novarecio, que por ahí no comulgó mucho con algunas de las cosas que él ha hecho. Pero en esa nota puntualmente él escribió bastante indignado porque en Capital Federal murió un chico posterior al consumo de sustancias que estarían adulteradas en Buenos Aires en una fiesta electrónica. Cosa de que no se charló mucho, que empezamos a naturalizar esto, que encima él estaba muy indignado por un hilo que se había hecho en Twitter, que es un mundillo, ya sabemos, Twitter con algunas cosas. Pero que lo que pasó fue básicamente todas frases, bueno, para qué toman, para qué lo hacen, bueno, son entonces faloperos y todas esas frases que ya conocemos, que venimos trabajando desde hace un montonazo tratando de desarmar esa idea. Y yo digo, ¿cómo puede ser que las redes sociales estén tan atrasadas que no podamos hablar de estas cosas? Pero, por ejemplo, después hay cuestiones de pornografía que circulan todos los días, hay cuestiones de violencia que circulan todos los días y cómo todavía las redes sociales siguen como unos pasos atrás, que en realidad van con la lógica que por ahí hoy tienen las políticas de Estado de la gran mayor parte de los países que siguen siendo prohibicionistas. Entonces, bueno, la verdad que la nota que escribió Novaresio no decía nada nuevo, pero me parece importante ver cómo por ahí actores de diferentes espacios políticos, porque lo son, no son neutrales, apolíticos, son políticos y hacer una nota sobre esto es un acto político, ¿cómo empiezan a posicionarse frente a situaciones que genera el prohibicionismo? A mí me llamaba la atención y algo decíamos el lunes acá con Moreto y con Cami, sin ánimo de señalar con el dedo a nadie, ni mucho menos, pero intentando pensar de que la realidad ha superado al discurso negacionista, negacionista en el sentido de negar que la gente consume sustancias. No estamos queriendo decir con esto, he escuchado mucho a Gastón Pauz el último fin de semana, con esto no estamos abriendo una ventana a invitar o incitar a la gente que consuma. Me parece interesante lo que decía Gastón Pauz, que en esta sociedad todo el mundo tiene algún tipo de consumo, algún tipo de adicción, adicción al trabajo, adicción a las sustancias, adicción a la pornografía, adicción al consumo excesivo de una pantalla con el celular o con la computadora y que lo peor que podemos hacer es distraernos ante esa situación, no mirarla. Y acá veíamos en Bahía que es cada vez más importante la movida, parezco Marcelo Tinelli, pero es así, la movida de la fiesta electrónica. Hay un montón en Bahía Blanca, hay un montón de eventos durante la semana y me da la sensación a mí, mirándolo desde lejos, que habría una posibilidad ahí desde el sistema público de salud de meterse a aconsejar. O sea, lo peor que podríamos hacer es mandar a alguien a que meta preso a los pibes que están consumiendo, porque convengamos también que gran parte del divertimento de la fiesta electrónica, más allá de que hay mucha gente que le guste y no consume, hay un consumo. Por supuesto que hay un consumo. Bueno. Y de hecho, leí algunas notas que intentan hacer como un análisis sociológico donde antes mucha gente iba, bailaba, y en el contexto de querer disfrutar ese baile, consume ciertas sustancias que como potencian el bienestar que les está generando el momento. Pero que corremos el riesgo que ahora hay muchos chicos que simplemente, o chicas, personas que van a esas fiestas únicamente a consumir sustancias. Eso me dio la sensación. Bueno, Ina de Chill and Safe, justamente esta fin de semana compartió algunas historias hablando un poco de eso, en base, porque si no parece que estamos hablando de lo que a mí me parece, y en base a lo que le contestaban algunos usuarios o usuarias de sustancias. Y además, se puede ver, ella siempre comparte, obviamente, preservando la identidad de las personas, pero comparte las respuestas que dan. Y que tiene que ver ya con esto de, bueno, no, tomé, siempre acá estamos diciendo que de hecho inicia así el programa de, bueno, hacer cada tanto un detox de las sustancias, siempre ir de a poco, tener precaución. Con el doctor Nicolás Diviase siempre charlamos que hablar hoy en día en Argentina de sustancias adulteradas es como una redundancia. Están adulteradas porque no sabemos qué tienen. No sabemos qué tienen, no es como cuando vas a la farmacia y te compras un ibuprofeno y vos ya sabés que eso está probado por la ANMAT, que pasó por un laboratorio que cumplió con una regulación y que es ibuprofeno, que no es otra cosa que eso, que tenés una fecha de vencimiento y un prospecto enorme con efectos secundarios. Vos cuando vas a comprar o a tomar una pastilla, no tenés ni idea lo que tiene adentro. Y al aumentar el consumo, las personas que producen esas pastillas y que no son reguladas por absolutamente nadie, lo que hacen es cortarlas con otras sustancias, que son muy, muy, muy peligrosas. Entonces tendrían que estar garantizadas tantas cosas que es necesario que el Estado tome cierto rol, no solo en la reducción de riesgos y daños, como hace con el alcohol, que te dicen, bueno, si vas a tomar, no manejes, no te dicen, no tomes alcohol. Te ponen carteles en las cajas de cigarrillos que dicen, fumar provoca esto, esto, esto y esto, y no te dicen, no fumes. Sí, por supuesto, se desaconseja, se explica todos los riesgos que tiene, pero no está prevido. Bueno, eso tendría que pasar con todas las sustancias. Y además de eso, saber y tener una lógica de entender en qué circuito se está pasando. No podemos permitir tampoco que haya situaciones de hacinamiento, como sabemos que se dan lamentablemente en muchas fiestas, o que pase, como por ejemplo pasa también y es muy conocido, que se cortan las canillas para que no puedan recargar con agua, o te cobran una botellita de agua, una barbaridad, lo cual hace que esa persona tienda a deshidratarse, sabiendo que la mayor parte de las sustancias que se consumen generan deshidratación y eso puede provocar un estado de malestar bastante grave o, por ejemplo, la muerte. Bueno, veíamos en Cosquín, mostraban el informe, ¿no? Dos lucas, dos lucas, una botella de agua en Cosquín Rock, ¿no? Dos lucas, dos lucas, 300, una botella de agua. Dos quinientos la birra. Tranquilo, compañero Palazzo, ¡vamos! ¿Cómo es? Acá justamente en el vivo de Reprocan hay gente que está compartiendo y diciendo... ¿Qué? Sí. Acá en el vivo de Reprocan hay mucha gente que está compartiendo y diciendo justamente esto, que con esta mirada que estamos proponiendo, la gente tendría menos miedo de acercarse a consultar y a preguntar, y no miedo de acercarse a una guardia pensando que... Claro, y decir, che, me siento mal por esto. Exactamente. Bueno, pero a eso iba, doctora. Más allá de que no queremos hacer un cuestionamiento abierto sobre la mirada de salud que hay en la ciudad, pero como que están dadas las condiciones como para acercarse, ¿no? Para decir, che, ¿cómo están organizando esta fiesta? Lo que pasa es que es imposible acercarse sin la mirada medio policial, me da la sensación. Sin que el funcionario que se acerque asuma que hay un consumo y que diga, queremos cuidar a la gente y no queremos meter la presa. ¿Se puede hacer eso, doctora? Salir de la mirada punitivista. Digo, que un funcionario del área de salud hoy diga, bueno, nos vamos a meter en la movida de las fiestas electrónicas para mínimamente dar seguridad. No meter presa a la gente. A ver, pasar ya está pasando. Cuando hablamos con Ina de Chill and Safe, pasar ya está pasando. Lo que no está pasando es del mano del Estado. Pero sí, tranquilamente. Tranquilamente podría por lo menos garantizarse que haya un puesto de hidratación. Que así la persona esté consumiendo alcohol. Porque después también tenemos esas cantidades de accidentes que conocemos o basta con ir a cualquier guardia de cualquier hospital de Bahía Blanca un sábado a la mañana o un domingo a la mañana y ver la cantidad de personas que muchas veces lamentablemente llegan con intoxicaciones o con efectos secundarios del consumo hasta de alcohol. Ni siquiera estoy hablando de sustancias ilegales y es eso lo que les genera tanto resquemor. Pero tienen que haber igual puestos de hidratación. No es nada más poner a hacernos alcoholemias y a recaudar plata con multas, sino también es tratar de ayudar a la gente, salvarles la vida, generarles una mejor calidad de vida, evitar que tengan efectos secundarios. Hasta ahora en Bahía estamos teniendo suerte. Es eso, es suerte. No está habiendo una política de abordaje. Es suerte lo que estamos teniendo, porque circula como en todos lados pastillas y sustancias. Como en absolutamente todos lados. No es nada más Bahía Blanca, pero sí tenemos la oportunidad desde el sistema de salud y desde el Estado de tener un abordaje de cuidado con la población. Experiencias similares en países donde hay mucha gente que no come, como por ejemplo en Argentina, porque es muy fácil ir a Suiza a tener un programa de salud público de control de consumo en fiestas privadas que la gente come todos los días. Acá donde tenemos una gran parte de la población donde no come todos los días y donde es difícil poner un programa y bajar un presupuesto para una situación de consumo de gente que evidentemente si tiene el dinero para consumir es gente que tiene las cuatro comidas garantidas. Es como por ahí un poco chocante, imagino que va a ser chocante si alguien lo anuncia, pero ¿hay experiencias con países de similares características? Y la verdad es que, a ver, si uno se pone a mirar el índice global de políticas de drogas, en general los países más vulnerables social y económicamente también son los que están más abatidos por el narcotráfico y el consumo de cualquier tipo de sustancias. Entonces, se da de la mano de que en general también pasa de que hay un aumento del consumo de sustancias en este tipo de situaciones. Pero, sin ir más lejos, que ya lo hemos nombrado varias veces, Petro, que es el presidente de Colombia, lo que llamó es a regularizar, hasta generar puestos de trabajo donde son las plantaciones de coca hoy en día, que son lugares que están mantenidos por gente rural, que no está teniendo acceso ni a salud, ni a trabajo formal, ni a nada por el estilo. Entonces, la regularización de ciertas sustancias no solamente cuida, en base a que estarían dando más información y estamos menos expuestos a sustancias adulteradas, sino que hay además un circuito laboral en el medio. Yo sé que suena como desfasado lo que estoy diciendo, como que alguien dice, no, pero ¿qué está diciendo? Que legalicen la cocaína. Sí, un poco sí, un poco sí, chicos, porque el prohibicionismo lo único que hizo es que esa cocaína siga estando ahí, esté llena de cualquier cosa. Sea carísima. Y la gente la consuma igual, porque la siguen consumiendo igual, porque pese a que a vos te dicen el alcohol es malo y te puede hacer daño, lo seguís consumiendo igual. Sí, pero en última instancia está regulado. Vos mirás la botella y decís, tiene tanto porcentaje de alcohol, está producido en Rosario, viene de tal fábrica, usaron los siguientes ingredientes. No estás jugando una ruleta rusa cada vez que te tomás una cerveza, hasta ahí no más, porque ya después sabés que si tomás 20 juntas, sí. Pero lo que voy es, no van a detener el consumo de sustancias y están haciendo que los chicos, chicas hoy en día, o gente que consume sustancias, se esté exponiendo a esto, a pasar un mal momento. Y cómo hacemos, digo, desde la lógica comunicacional para que si el Estado interviene en este tipo de problemáticas, no quede el Estado como una sugerencia o una invitación a consumir. Porque es parte también de esto que plantean algunas personas que han consumido y hoy están limpias. Dicen lo peor que puede hacer una sociedad es incitar a consumir. Yo creo que no le podés escapar, pero bueno. No, no, existe algo que es que con el alcohol sí pasa, es que está dado al libre mercado. Entonces vos tenés propagandas de alcohol de absolutamente todo. Sin ir más lejos, vos pensás en el mundial y lo primero que se te viene a la cabeza son todas antes, Quilmes y un montonazo, a lo que voy es, nadie se horroriza porque están incitando a que tomes alcohol. Que hay publicidades que te muestran que si vos tomás alcohol te estás riendo con tus amigos y la estás pasando re bien. A lo que voy es, no me parece, no entiendo bien qué sería lo que nos está llamando la atención. Nadie está diciendo, ah, están incitando a que tomen alcohol. Porque básicamente hoy las empresas de cervezo de alcohol esponsorean, no sé, falta que esponsoreen pañales, esponsorean todo. Entonces yo digo, nadie se está horrorizando por eso. Y el alcohol hoy es un grave problema que tenemos en Argentina, porque justamente no se está regulando bien. La idea no es salir a decir, ah, mirá, la vas a pasar bomba tomando pastillas. No, de hecho te estamos diciendo, che, por ahí no la vas a pasar tan bien porque ni siquiera sabemos qué tiene adentro. De hecho estamos llamando un uso adulto irresponsable en el consumo de sustancias. De nada te sirve querer consumir sustancias y después la vas a estar pasando mal tres, cuatro, cinco días como son lo que comentan los chicos que escriben, por ejemplo, a Chill and Safe. El otro día me quedé leyendo varios mensajes y yo decía, para, o sea, que no termina teniendo ganancias. Me quedó doliendo el cuerpo cuatro días. Me levanté y tenía los ojos inflamados. Estuve vomitando. No siento las manos. No vale la pena esto. Y justamente no estamos aconsejándole a la gente que vaya y consuma sustancias. Estamos aconsejándole que si lo va a hacer, de todas maneras, sabiendo que hoy en día en Argentina no sabemos qué es lo que tienen adentro esas pastillas, que tengan mucha precaución, que vayan de a poco, que estén en lugares seguros, que no lo mezclen con otras sustancias. Que busquen ayuda de inmediato, que reconozcan pautas de alarma, que se hidraten correctamente. Justamente es todo lo contrario de lo que estamos intentando hacer. Doctora, ¿pautas de alarma? Pautas de alarma es, en realidad, un paso previo. Si en algún momento vamos a consumir sustancias, siempre hacerlo con gente que estemos acompañados o acompañadas, que la otra persona sepa qué es lo que está pasando. Saber, tratar de, por supuesto, no estar manejando un vehículo. Así, lo que vayamos a consumir, sea una pastilla o alcohol, porque nos ponemos en riesgo a nosotros y a otras personas. Tratar de no hacer una mezcla muy grande con otras sustancias. En muchas de las páginas de reducción de riesgos y daños está esta cuadrícula que nos dice qué sustancias por ahí son más nocivas o no tanto en el cruce que hacemos. Siempre saber que el alcohol a dosis muy altas es un depresor y que deshidrata. Entonces, si yo lo mezclo con pastillas que también deshidratan, puede ser algo que también sea grave. Y después, ante situaciones de vómitos, dolor de cabeza en exceso, descompostura, malestar general, transpiración, que levantemos temperatura como fiebre y que pese a que nos estamos hidratando o comiendo una fruta o que nos alejamos, nos seguimos sintiendo mal, por supuesto, y enseguida activar el 107, que es la ambulancia que tenemos acá en Bahía Blanca. Gracias a todos, que tengan un excelente martes.